El CIATAM es el proyecto de ciencia y tecnología del área metropolitana para la gestión del riesgo en la ciudad. Desde hace un par de años hemos venido haciendo el monitoreo de la calidad del aire y damos las alertas en los momentos en los que se prevé que pueden haber malas condiciones o condiciones desfavorables. Durante este mes el comportamiento de las estaciones fue predominantemente amarillo y verde, lo que es muy positivo, pero como esperábamos, dadas las condiciones atmosféricas que no fueron muy favorables, hubo un par de días donde alcanzamos valores de índice de calidad de aire naranja. Eso fue en la segunda semana de octubre. Pero el resto de la primera semana de octubre, como ven, predominantemente amarilla los primeros días, luego los fines de semana usualmente la calidad del aire mejora mucho, está verde. La segunda semana, como les comenté, estuvo ese periodo un poco más crítico y durante la tercera semana, de nuevo valores amarillos como un poco más usuales e incluso la última semana predominantemente verde. Durante todo el mes las condiciones del aire estuvo dentro de lo normal, por decirlo así, gracias en parte obviamente a las medidas que se tomaron, que incluso llegaron a favorecer que muchos días estuvieran en verde. El hecho de que este mes muestre valores mucho menores que los años pasados es una consecuencia en conjunto de las medidas de largo plazo que se han venido tomando, como la mejora en los combustibles, y las medidas de corto plazo, digamos de choque, que se tomaron este mes, las conocidas por todos del pico y placa. Durante octubre y noviembre pasa algo similar a lo que ocurre durante marzo y abril, que es un tema meteorológico. Lo que sucede es que esa es la temporada de transición entre la época seca y la época de lluvias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay suficiente radiación del sol, no hay suficiente luz del sol, pero tampoco hay muchas lluvias porque estamos como en esa época de transición. Entonces se generan muchas nubes, muchas veces de bajo nivel, y eso es totalmente contraproducente para que se dispersen los contaminantes. Es muy importante que la gente tenga presente que las medidas que se toman, se toman pensando en la salud de todas las personas que vivimos en el Valle de Aburrá, puede generar una incomodidad, pero son necesarias, y la idea es hacerlo de forma inteligente, o sea, cuando más se necesitan.